Hola, hola, que tal estimados seguidores de la vida del rancho, compañeros motosierristas, aserradores, compañeros carpinteros, cabe recalcar que en esta pagina son carpintero, algunos de ellos son aserradores, profesionales, semiprofesionales y por lo tanto tambien muchos principiantes. Yo no me dedico solamente en la carpintería, sino que tengo otros trabajos sobre la agricultura y dedico mas tiempo a la carpintería, pero en las tardes, porque en la mañana tengo que ir en mi milpa o en mi finca, como le digan ustedes, a trabajar un rato, a checar mis cosechas, a checar mi maíz, mas que todo, mi frijol, que apenas recientemente lo sembré, y pues ya en las tardes, a partir de las 11, 12, me doy un breve descanso aquí en la casa, y vean, ahorita les voy a mostrar el trabajo que acabo de hacer. Miren que chulada de mesa mi gente, acabo de aplicarle barniz, ahí como lo pueden ver, justamente hace rato, hace unos 5 o 10 minutos, acabo de aplicarle. Le aplique un poco de barniz nada mas, solo para que resalte mas el brillo de la caoba, ya que este es madera fina de caoba, y me gusta mucho el acabado, ahí se pueden dar cuenta en el video que, que es muy diferente que el cedro, vean, ahí les muestro muy bien, vean, este es el acabado de la caoba, no se si lo conocen o es que lo han visto en alguna parte, pero como me gusta bastante el acabado, por eso decidí ponerle nada mas, un poquititito, ahí lo pueden ver. Que opinan de mi trabajo mi gente, que opinan. Ahí lo pueden ver mi gente, no se que opinión le dan este acabado de la madera mi gente, pero, el chiste es que a mi me gusta bastante el acabado de la madera, y pues por eso decidí dejarlo así. Miren que chulada mi gente, este es el acabado que a mi me gusta, ahí si se pueden dar cuenta, pues este es el acabado original de la caoba. El cedro es un poco mas, mas blanco y mas blandito, y no tiene estas marcas que lo hacen ver mucho mas original la caoba, vean. Por eso decidí ponerle un poco nada mas, y mantener este tono original de la madera. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está.